La salva, la pida, Señor, que sean tocadas y que sean transformadas, Dios mío, por tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, obra de manera poderosa, Dios amado, a la distancia y a lo cerca. Oh, Señor, rompe cadenas, Dios mío. Oh, Dios mío, ataduras, Señor, ligaduras, Señor amado. Dios mío, sean rotas, Dios mío, por el poder de tu palabra, Dios mío. Oh, Señor amado, obra de manera especial, Dios amado. Todas rodillas paralizadas, Señor amado. Padre, se levantan, Señor, en esta hermosa tarde, Señor amado. Glorifícate, Dios mío, Padre, en tu pueblo, Dios mío. Y así los amigos que van a estar escuchando, Dios amado, tu palabra, Dios mío. Tu palabra es vida, Dios mío, es lumbrera a nuestros pies, Señor amado. Oh, Todopoderoso, Dios amado, delante de tu presencia, Dios mío, nos depositamos, Dios mío. Humildemente, Dios amado, Padre, en tus manos, Señor amado. Oh, en tus manos estamos, Señor, reduciéndonos a nada, Señor amado. Y si te hemos ofendido, Dios amado, que nos perdone, Señor amado. Padre, la gloria, para que usted sea engrandecido, Dios mío. Para que usted sea ensaltado, Dios mío, a su nombre. Oh, Poderoso Jesús amado, Espíritu Santo. Obra de manera poderosa, sana, liberta, Dios amado. Toda mente cautiva, Señor amado. Y cualquier enfermedad que sea, Dios mío, que no se sujetan, Dios mío, a tu poder. Tu poder es grande. Tu poder es maravilloso. Tu poder es más grande que la ciencia. Es más grande que la inteligencia del hombre. Es más grande que Satané y los demonios. Oh, Todopoderoso, tú eres el gran Dios. Soy Dios amado. Oh, Señor, dador de la vida. Eres tú, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Obra, Dios amado, de manera poderosa, Dios mío. Con esta amada audiencia, Dios amado, te presentamos, Dios amado, la policía de Puerto Rico. Te presentamos, Dios amado, Dios amado. Oh, Señor, toda persona, Dios mío, que obra, Dios mío, de manera especial, Dios mío, arriesgando su vida, Dios mío. Bendice a Charlie que está ahí, a los policías que siempre están conectados, Dios amado. Bendícelo, Dios mío, donde quiera que están. Y si hay alguno, Dios amado, que necesita de ti reconciliarse, Dios amado, que llame, Señor amado, y que te reconcilie su vida contigo, Señor amado, para que tú sigas obrando, cuidando, Dios mío. Y cuida tu entrada, su salida, Señor amado. Señor, ellos ponen su vida, Dios amado, para la seguridad del ser humano aquí en la tierra. Pero, Dios amado, tú eres la seguridad eterna, Señor todopoderoso, y en tus manos están, Señor amado. Así te pedimos, Dios mío, por cada recluso, Señor amado, en cada institución penal, Señor amado. Aleluya, pedimos por ellos, como dice tu palabra, Dios amado, que oremos por ellos, Dios amado, como si estuviéramos junto con ellos, en el nombre poderoso de Jesús, Dios amado. Te presentamos, Dios mío, a cada recluso, Dios amado, en cada institución penal, Señor amado. Glorifícate, Señor amado, en sus vidas, en sus almas, Dios amado, y así a cada audiencia, Dios amado, que nos están viendo, Dios mío, por la televisión, los que nos están escuchando, Dios amado, por las radios, los que nos están escuchando, por las plataformas de Facebook Live, Dios amado. Bendice, Dios amado, de manera especial, bendice al pastorado, bendice a los evangelistas, bendice a cada ministro, Dios amado, a cada líder, Señor amado, Padre, la gloria. Bendice, Dios amado, a la gloria, al que vive y usa, Dios amado, para tu gloria y tu honra, al evangelista, justo Javier Rodríguez, bendice a Julio, el pastor Julio, en los controles, bendice a nuestro hermano Rubensito, en los teléfonos, y a nuestro hermano Jorge, que viene de camino, Señor amado. Bendice, Dios amado, guárdalo, protégelo, Dios mío, y quita toda piedra de tropiezo, Señor amado, bendice a esta audiencia, Dios mío, de manera poderosa, Dios amado, y te damos gloria y honra, y también te pedimos, Señor amado, por cada persona, Dios mío, Padre, que pone su granito de arena, Dios amado, en este lugar, y lo que nos ayudan, y a todos los auspiciadores, Señor amado, que de alguna forma u otra, Señor amado, nos bendicen para que este programa, Dios mío, siga al aire, Señor, y bendice a nuestra amada iglesia, y nuestros pastores, de manera poderosa, Dios amado, gracias te damos, en esta hermosa tarde del Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Dios le bendiga, Dios le guarde, este es su hermano, hermano Edian Ramos, ¿verdad? Justo, el evangelista, Justo Javier Rodríguez, gloria a Dios, hoy tiene la poderosa palabra, ¿verdad? De los labios, ¿verdad? Nuestro hermano Javier, aleluya, nos vamos a gozar, así que, amigo, no se pierde esta gran bendición, estamos aquí en faro de santidad, Dios bendiga al presidente de esta amada emisora, a su familia, Dios bendiga de manera poderosa, Dios le guarde, le cuide, en nombre de Jesús de Nazaret, a toda esta amada audiencia, que nos está viendo, los que nos están escuchando, Dios bendiga de manera especial, nuestro respeto para cada líder, nuestro respeto para cada ser humano que esté escuchando, fielmente, ¿verdad? Este humilde programa, caminando en la verdad, Dios le bendiga a todos, allá en Nubritan, con Érico, Dios bendiga a todos los pastores allá también, Dios bendiga a nuestra amada iglesia universal de Jesucristo, en las tres tercios, bendiga a nuestros pastores, el obispo David Sánchez, y su amada esposa, la pastora Yesenia, Dios bendiga a toda la familia pastoral también, gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial, a todo el liderazgo, ¿verdad? De la universal de Jesucristo, gloria a Dios, Dios bendiga a nuestra amada presidenta, Margarita Ramos, Dios bendiga, a todo ese liderazgo, ¿verdad? De la universal, a todos ellos, mi respeto para todos ustedes, y nuestros saludos, ¿verdad? Cordiales saludos de manera especial para todos ellos, ¿verdad? Así que, y a todo el cuerpo de Cristo, que somos uno en Cristo, a todos ustedes, mi respeto, y a los amigos que van a estar escuchando esta poderosa palabra del Señor, no se pierda esta bendición, y recuerde que el número que respira vida es 787-654-7300, 787-654-7300, Amado amigo que me estás escuchando, hoy se ha abierto la puerta, gloria a Dios, todavía Cristo no ha venido, y como Cristo no ha venido, pues usted tiene la oportunidad, usted tiene el privilegio de venir a los pies de Cristo, Pero, nuevamente, en una hermosa tarde, Dios vuelve a hablar a tu vida, Dios continúa hablándote y exhortándote, invitándote, a que tú coges ese teléfono, y llame, y diga, Yo, hoy arreglo mi vida con el Señor, yo me reconcilio con el Todopoderoso, hoy quiero que Dios me inscribe en el libro de la vida, hoy quiero que Dios, Aleluya, póngase en ese libro bendito, y que no lo borre jamás mi nombre, y quiero que Dios me ayude a seguir hacia adelante, porque queda poco tiempo, Cristo viene a buscar la novia, el novio se fue a preparar morada, y las moradas ya están preparadas, mi amado hermano, y pronto veremos a nuestro Rey, Gloria al que vive para siempre, así que, usted que está ahí, peleando todavía la buena batalla de la fe, siga peleando, siga batallando, porque pronto, esta guerra se acaba, pronto, esta guerra le va a poner fin, el Todopoderoso Rey de Reyes, y nos va a llevar a un lugar mejor, donde no va a haber llanto, donde no va a haber enfermedad, donde no va a haber tribulación, alabados el nombre de Jesús, pero usted tiene que aguantar, usted tiene que soportar, queda poco tiempo, un ratito más, soporta, porque Cristo viene, alabados el nombre de Jesús, Gloria a Dios, Dios bendiga de manera especial, a nuestros auspiciadores, Papo Tyrell, con el 787-6420-645, y con mecánica liviana, verdad, si necesitas neumáticos nuevos y usados, y también, tiene hasta carwash, y tiene, verdad, alineamiento, todos los días, Gloria al que vive para siempre, alabados el nombre de Jesús, así que, puede pasar, verdad, aleluya, si necesitas de estos servicios, y, verdad, por ahí, por el taller de Papo Tyrell, ahí es la misma número 3, verdad, cerquitita del verde, con el 787-642, lo puedes llamar, para más información, con el 787-642-0645, Gloria a Dios, sabemos que Papo le va a ayudar, de manera especial, y si lo dice, que lo escuchó aquí, en el programa Caminando en la Verdad, vamos a ver, él se va a portar muy bien con usted, así que, también tenemos a Renis Kitchen, con un servicio de catering, verdad, de boda, quinceañero, todo, verdad, lo que tenga que ver, verdad, con actividades en su iglesia, también, verdad, podemos entender, de que nuestro hermano, le estará ayudando, de manera poderosa, Gloria a Dios, Dios bendiga a los que están llamando, verdad, aleluya, por sus peticiones, Dios bendiga, de manera especial, que comenzamos orando, comenzamos intercediendo, y ya las almas están llamando, y están pidiendo, verdad, traiendo sus peticiones, porque Dios, ellos confían en que Dios puede hacer en mi glagro, ellos tienen fe, porque Dios ha sido bueno, Dios bendiga a Ricky, Dios te bendiga a Ricky, Dios bendiga a Buelita, que tiene que estar escuchando y viendo, ¿no? Un saludo. Alabados en nombre de Jesús, y también tenemos, verdad, Renis Kitchen, el número es, 787-447-3729, 787-447-3729, nuestro hermano Renis, y la esposa Nisa, estará ayudándole, mi amado, hermano, si necesita cualquier servicio de este, también tenemos a Kiomari, con sus manos prometidas, con el 787-908-5349, 787-908-5349, manos prometidas, todo tipo de mascarilla y personalizado, le puede llamar a Kiomari, también mecánica Jorge, con el 787-691-9439, mecánica Jorge, con el 787-691-9439, y mecánica en general, nuestro hermano, Jorge le estará ayudando también, y también Elin Landskipping, con el 787-678-4833, 787-678-4833, todo tipo, verdad, de servicio de patio, jardines, poda de árboles, y lavados y sellados de techo, también el 787-678-4812, ahí también puedes encontrar, si eres cerca de Sidra, si eres cerca de Calle y de Cagua, verdad, los puede llamar, y justamente le estarán ayudando, amados, gloria a Dios, y Dios bendiga a todos los que, hermanos que también, de una forma u otra, se nos acercan y aportan, nos ayudan al ministerio, nos ayudan en la casa de oración, nos ayudan en lo que es, emisora Santidad Jehová, y nos ayudan, verdad, con este programa que salga al aire todos los lunes, una hora, aquí, verdad, a la gloria que vive para siempre, Dios le va a bendecir de manera especial, Dios bendiga a todos esos hermanos, ellos saben, verdad, quienes son los que siempre, de verdad, se acercan y han confiado, verdad, porque Dios le ha puesto en su corazón, bendecir al ministerio, porque estamos haciendo la voluntad de Dios, alabamos el nombre de eso, así que mi respeto para todos ustedes, verdad, gloria a Dios, gracias por todo, Dios bendiga a Monchito que está ahí, a Elizabeth, Dios bendiga a nuestra amada iglesia, varios hermanos que se están conectando de manera poderosa, nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, así que por aquí dejamos a nuestro hermano Justo, saludo a mi amada esposa, a mi hija Nayeli, mis hijas, gloria a Dios, mis nietas, gloria al que vive para siempre, y a todo el ministerio caminando en la verdad, mi saludo para todos ustedes, así que vamos para encima, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa tarde, gloria en nombre del Señor, es para mí un privilegio estar aquí, gloria a Dios, una tarde más, gloria en nombre de Jesús, lunes más, gloria a Dios, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, verdad, por esta bendición, por esta victoria, la damos, verdad, y reconocemos siempre que Él es el Todopoderoso, que sin Él, gloria a Dios, nada de esto, verle los auspiciadores, y cada uno, verdad, de los hermanos, amigos, gloria a Dios, que Dios ha tocado, verdad, para así, verdad, hacer esto posible, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, porque a veces, verdad, uno se pregunta, Señor, ¿qué me voy a esperar yo, verdad?, llegar al TV, gloria a Dios, y a veces uno no se da ni de cuenta de las cosas, verdad, que Dios está haciendo, que mientras uno está durmiendo, Dios está trabajando, así como el enemigo hace su trabajo, Dios hace su trabajo, gloria en nombre de Jesús, a favor de los que le buscan, gloria en nombre de Jesús, saludamos a cada una de esas vidas, verdad, a nuestro hermano Dian Ramos, y a todos, verdad, al Pastor Julio que está por ahí, a nuestros pastores, gloria a Dios, a la iglesia, los hermanos, gloria a Dios, a la familia, gloria en nombre de Jesús, antes que se me olvide, mi abuelita que está por ahí, debe estar en sintonía por ahí, viéndonos, gloria a Dios, Dios bendiga, a mi abuelita Isla Marrero, Dios bendiga a mi hermano, a mi cuñada que está por ahí, a los hijos de ella, gloria a Dios, están por ahí, saludos, gloria a Dios, les saludamos, gloria a Dios a cada uno, a Wilmer, a Ricky, que están por ahí en el Facebook, gloria a Dios, saludamos, damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, también un saludo a los confinados, gloria en nombre de Jesús, un saludo a Moisés, verdad, que está por allá confinado en la cárcel, en la cárcel de Haya de Salsal, gloria a Dios, saludamos a cada uno de esas vidas, gloria a Dios, la Biblia dice que no nos olvidemos de los presos, gloria a Dios, que hagamos, verdad, oración como si estuviésemos ahí adentro, gloria a Dios, que no nos olvidemos, verdad, y esas oraciones, la oración del justo, verdad, dice que orando eficazmente puede mucho, gloria en nombre de Jesús, y es un privilegio que Dios nos ha permitido, verdad, hasta las quintas, cediendo, clamando, gloria a Dios, dando por gracia lo que por gracia hemos recibido, gloria a Dios, porque Dios no nos cobró para esto, gloria a Dios, sino que nos dio, verdad, por gracia, que prediquemos esto, gloria a Dios, esta palabra poderosa, gloria a Dios, y su Espíritu Santo hace el trabajo y le da crecimiento, gloria a Dios, en esta hermosa tarde, gloria en nombre de Jesús, vamos a estar rapidito así, a buscar la palabra del Dios Todopoderoso, en el libro de Génesis, capítulo 11, gloria a Dios, a los que están por ahí en sus hogares, gloria a Dios, a los que están escuchando, gloria a Dios, pueden acompañarnos en esta hermosa tarde, Génesis, capítulo 11, gloria en nombre de Jesús, vamos así a estar leyendo, gloria a Dios, esta palabra, gloria a Dios, ministro mi vida, gloria a Dios, porque es lo que se está viviendo en estos tiempos, gloria a Dios, vamos a estar hablando de lo que es fundamental, verdad, nuestras casas, gloria a Dios, vivir una vida, gloria a Dios, sin contar con Dios, las consecuencias, verdad, de lo que es, tú edificar algo, gloria a Dios, y que Dios no esté ahí, que Dios no esté en tus pensamientos, que tú vas a tomar decisiones, y Dios no esté en tus pensamientos, alabado es el nombre de Jesús, pero Dios, a través de esta poderosa palabra, te dice, cuenta conmigo, gloria a Dios, mira para arriba, hay un Dios que te creó, hay un Dios que permite, que tú te levantes en la mañana, hay un Dios que permite, gloria a Dios, que tú, gloria al nombre de Jesús, te respires aire, gloria a Dios, que tú abras tus ojos y puedas ver, gloria a Dios, hay un Dios todopoderoso, que está allá arriba, gloria a Dios, y pagará cada uno conforme a su obra. Así estamos aquí en esta hermosa tarde, leemos la palabra de Génesis, capítulo 11, versículo 1 al 8, gloria a Dios, al 9, dice así, con la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, amén. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua, y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron a una llanura en la tierra de Sinal, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y dice el 5, y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. El 7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí, sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella, Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén, Padre Santo, Dios bueno, Dios de poder, Dios de gloria, Señor, en esta hermosa tarde, te damos la gloria, la honra a ti, Dios mío, porque solamente a usted, Dios mío, le pertenece, Dios, nosotros, Señor, nos encargaremos de darte toda gloria a ti, Señor amado, en esta hermosa tarde, Dios mío, de tu palabra que ha sido leída para del santo, Jehová, tú eres, Dios mío, a través de tu Espíritu Santo, Dios mío, quien das crecimiento, Dios mío. Gracias, Dios. Te pido, Señor, Dios mío, que esta palabra caiga en buena tierra, como siempre te pido, Jehová, porque si esto acontece, Dios mío, traerá fruta al ciento por uno. Glorifícate, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios amado, que todo aquel, Dios mío, que está tratando de edificar, Padre, que está tardando de hacer, Dios mío, sin tenerte en cuenta, Dios mío, que entiendas, Dios amado, que solamente, Dios mío, Señor, si tú no estás en el centro de su casa, de su hogar, en el centro de su corazón, Dios mío, nada, Dios mío, podrá salirle bien, Padre, de la gloria. Podrá, Dios mío, tener la apariencia de que está saliendo bien, Dios mío. Pero no, Padre Santo, no dará fruto, Dios mío, no gozarán de ellos, ¿verdad? Padre, glorifícate en el nombre de Jesús que haya aquellas vidas que no tienen temor a ti, Dios mío, que no reconocen, Dios mío, y quieren seguir, Dios mío, experimentando, buscándole sentido, buscándole lógica a las cosas, Dios mío, en vez de reconocer que tú eres el grande, que conforme a tu voluntad si se hacen las cosas aquí en esta tierra. Dios, gracias, en el nombre de Jesús, Padre, amén y amén, gloria, en el nombre de Jesús. Mira, mi amado hermano, en esta hermosa tarde, yo pensando y meditando en esto, gloria, en el nombre de Jesús, y la Biblia dice en el Salmo 142, gloria a Dios, y esto me traía y volvía para atrás, gloria a Dios, el Salmo 127, perdón, el versículo 1, dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que le edifican, gloria, en nombre de Jesús. Mi amado hermano, y es que el tiempo que estamos viviendo, gloria, en nombre de Jesús, tiempos malos, tiempos peligrosos, que ciertamente el ser humano, si no tiene a Cristo en su corazón, gloria, en nombre de Jesús, que muchos buscan muchas cosas, gloria a Dios, de este mundo, pero lo último, lo último que piensan, gloria a Dios, y si acaso es pensar en Dios, no sé si, gloria, en nombre de Jesús, algunos pensarán, gloria a Dios, que si Él viene, tú te vas a quedar, y muchos, gloria a Dios, tienen esa preocupación, muchos tienen esa preocupación, pero no en Dios, muchos tienen preocupación, gloria, en nombre de Jesús, pero es en edificar, gloria a Dios, y como dice la Biblia, en el libro de Santiago, que me encanta, gloria a Dios, porque compara y dice que el hombre, que cuente, dice yo, este, el año que viene, gloria a Dios, me iré para tal ciudad, y allá estaré tantos años, alabado es el nombre de Jesús, pero Dios pone eso de ejemplo, y nos lo trae a nosotros, y te está diciendo, oye, tienes que ponerme a mí primero, gloria a Dios, tienes que contar conmigo, gloria a Dios, ¿por qué? porque dice ese mismo capítulo de Santiago, que somos como la neblina, gloria y en nombre de Jesús, que no somos eternos, gloria a Dios, que estamos, gloria a Dios, que somos como la, dice que, como la flor del campo, que Dios la viste así verdecita, pero mañana se seca, mañana no está, gloria y en nombre de Jesús, y así mismo es la neblina, la neblina está por un poco de tiempo, y así estamos nosotros en esta tierra, gloria a Dios, y si el ser humano entendiera y reconociera, que somos como la neblina, que hoy podemos estar aquí, y salir ahorita, tener un accidente, Dios nos vuelve y nos cuide, o acostarnos y dormir, gloria a Dios, a la voz y en nombre de Jesús, acostarnos y no levantarnos, gloria y en nombre de Jesús, si tú entendieras, pero qué pasa, que detrás de todo esto está Satanás, y dice que ha cegado el entendimiento, mi amado hermano, Satanás anda como león rubiente, buscando a quien deber al, y como él no tiene, gloria a Dios, salvación, como él no tiene, como él tiene, toda posibilidad, no tiene ninguna posibilidad, todas están perdidas, pero tú y yo que respiramos, tú y yo que vemos, que escuchamos, Dios nos ha dado este privilegio, para que tú escuches, en ese auto, en ese hogar, gloria a Dios, que todavía para ti hay solución, que todavía hay esperanza, gloria a Dios, que si tú cuentas con Dios, mi amado hermano, como dice el Salmo 37, gloria a Dios, dice que desconfiemos en Jehová, mi amado hermano, pon tus cosas en los caminos del Señor, voy a buscar rapidito, el Salmo 37, versículo 5, gloria a Dios, gloria a Dios, alabamos el nombre del Señor, dice, es encomienda Jehová tu camino, y confía en él, y él hará, gloria al nombre de Jesús, pero Satanás se está encargando, de que la humanidad no busque a Dios, de que la humanidad ponga el camino, en las manos de él, para que, para que al final, mi hermano hermano, tu alma se pierda, alabamos el nombre de Jesús, pero Dios te está diciendo, en esta hermosa tarde, gracias a Dios, no edifique sin mí, Espíritu Santo de Dios, no hagas planes sin mí, gloria al nombre de Jesús, porque hay muchos que trabajan, como dice Ecclesiastes, quien sabe el hombre, para quien trabajó, para quien se afanó tanto la vida, gloria al nombre de Jesús, te mataste tanto tiempo, haciendo algo, y vino el que nunca hizo nada, y disfrutó de ello, más que tú, alabamos el nombre de Jesús, y estos hombres, gloria al nombre de Jesús, y yo pensaba, gloria a Dios, en este texto bíblico, que leímos, gloria a Dios, y es que ciertamente, Dios a veces le da instrucciones, a los seres humanos, gloria a Dios, pero el ser humano escoge, gloria a Dios, hacer lo que le da la gana, a él hacer, a la vez en el nombre de Jesús, y dice, gloria a Dios, que el versículo dice, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura, en la tierra de Sinal, y se establecieron allí, mi amado hermano, el capítulo 6 de Génesis, relata y dice, que cuando la humanidad, Dios vio que no había solución, le dijo, gloria al nombre de Jesús, a Noé, hazte un arca, que he decidido el fin de todo ser, gloria a Dios, los ramírez, mis hermanos, los exterminó a todos, animales y todo, gloria al nombre de Jesús, y esta nueva generación que venía, gloria al nombre de Jesús, dice que Dios halló gracia, en los ojos de Noé, y le dio una oportunidad a la humanidad, y vemos ese arco iris, gloria al nombre de Jesús, que muchos posiblemente, posiblemente, se le dan caso a eso, pero eso es una señal, gloria a Dios, de un pasto que Dios hizo con la humanidad, y dijo, cada vez que lo vea, me voy a acordar de ese pasto que hice, con la humanidad, de que no volveré a destruirlo, con agua, gloria al nombre de Jesús, pero dice bien claro aquí, que estos hombres, comenzaron, gloria a Dios, y le dio a Dios, que se multiplicaran, a que se espalcieran, pero ellos, como a veces vemos pensamientos humanos, que dicen, gloria a Dios, dijeron unos a otros, vamos, hagamos, y yo, yo he enfatizado en esto, en este texto bíblico, que dice, vamos, y hagamos, no dijeron, si Dios permite, si Jehová el Señor permite, gloria al nombre de Jesús, ellos dijeron, vamos, vamos a hacer algo, por si fuéramos espalcidos, gloria al nombre de Jesús, y a veces yo veo, gloria a Dios, que alguien, tiene un cemento, y pone el nombre, en el cemento, y dice, por si acaso me muera algún día, gloria al nombre de Jesús, este nombre mío, esté aquí, escrito, mi amado hermano, pero Dios quiere, que si algún día, tú faltas, ese nombre, no esté escrito en esa torre, ni en esa piedra, sino allá arriba, en el libro de los, gloria a Dios, en el libro de las memorias, que tu nombre, esté escrito allí arriba, en el reino de los cielos, no aquí abajo, alabado ese nombre de Jesús, y estos hombres, dijeron, unos a otros, vamos, hagamos el abrigo, y cosámoslo, con fuego, y le sirvió el abrigo, en lugar de piedra, y el asfalto, en lugar de mezcla, y dijeron en el cuatro, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, y una torre, mira Dios, ellos estaban pensando, vamos a hacerlas, por ahí para arriba, altas, gloria al nombre de Jesús, pero no contaban con Dios, mi amado hermano, y eso es lo que yo, lo que yo digo, en estos tiempos, cuánta humanidad hay, que Satanás, los ha envuelto, gloria a Dios, en sus pensamientos, para que tengan tantas cosas, terrenales en mente, en tantas cosas para hacer, pero que se olviden del creador, que se rebelen, contra el creador, mi amado hermano, y tú estás escuchando, en esta hermosa tarde, Dios te está diciendo, mira en los cielos, reconoce que hay un Dios, reconoce en tus caminos, gloria a Dios, Él va a enderezar tus pasos, Él te va a guiar, por buen camino, pero mi amado hermano, cuenta con Él, en tus decisiones, cuenta con Él, en lo que estás haciendo, lo que vas a hacer, gloria al nombre de Jesús, porque no sabes de mañana, ciertamente sabes de ahora, de ahora, pero no sabes de ahorita, no sabes de mañana, gloria y nombre de Jesús, y ellos dijeron, vamos a hacer una torre, cuya culpa y de llega al cielo, hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos, sobre la faz de toda la tierra, y descendió Jehová, para ver la ciudad, y la torre que edificaba, los hijos de los hombres, y dijo Jehová, es aquí el hombre, el pueblo, es uno, y todos estos, tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir, ahora de lo que han pensado hacer, ellos estaban ya, gloria y nombre de Jesús, ya estaban ya decididos, en construir esa torre, como hay personas, en esta hermosa tarde, que están decididos, en continuar, en la vida de maldad, decididos en continuar, gloria y de como dice la Biblia, que muchos se acostan, pensando lo malo, y cuando se levantan, se levantan a ejecutar, lo que pensaron, en lo que meditaron, alabado sea el nombre de Jesús, pero en esta hermosa tarde, en esta hermosa tarde, gloria a Dios, se abre, una puerta aquí, gloria a Dios, para que tú reconozcas a Dios, para que tú te reconcilies con Dios, y digas, no, no, yo no puedo seguir en este caminero, yo no puedo seguir en estos pensamientos, yo no puedo seguir andando, y pensando, en siempre lo malo, pensando, gloria a Dios, tantas cosas, y he dejado a Dios, para lo último, hoy, hoy, reconoce a Dios, reconoce a Dios, y reconcílate con Él, alabado sea el nombre de Jesús, por ahí, Edian tiene unas peticiones, gloria a Dios, gloria a Dios, le dirían que las lea, y continúe por ahí, aporte al guito, gloria al nombre de Jesús, en esta hermosa tarde, gloria a Dios, en el nombre de Jesús, nos estamos gozando, tremendo mensaje, aleluya, gloria al que Dios, para siempre, la gloria sea para Él, lindo, Javier, este hermoso, gloria a Dios, gloria a Dios, cuando Dios ministra, a través de la poderosa palabra del Señor, cuando tú me enviate, esos textos bíblicos, gloria a Dios, yo decía, guau, porque a veces uno se acostumbra, verdad, a leerlos, y a veces no, verdad, los tenemos así, los pasamos, leemos y ya, pero cuando uno se mete a escudriñar, lo que Dios nos quiere hablar, a través de su poderosa palabra del Señor, yo digo, guau, Señor, qué tiempos estamos viviendo, es un tiempo peligroso, donde, verdad, lamentablemente, es un tiempo, donde, donde la humanidad, le ha dado la espalda a Dios, verdad, la gloria a Dios, y el mismo, verdad, me trae recuerdo, de la profecía, verdad, el mismo Jesucristo, profetizó estos días, diciendo que estos días serán como los días de Noé, mencionaste, verdad, lo que fue el diluvio, se sabe, verdad, y esta gente, y esta humanidad se había olvidado, de lo que había sucedido, en aquel tiempo, mira qué cosa, que había sido recientemente lo que había pasado, porque era una generación que se estaba multiplicando, y como tú dijiste bien claro, ahorita, era una generación que Dios, verdad, quería que se multiplicaran, y que hicieran, verdad, casas, y todo eso, sabe, para que tuvieran sus propias viviendas, porque no había nada, el diluvio había exterminado todo lo que había en la tierra, gloria a Dios, y sabiendo y conociendo, verdad, en ese tiempo el ser humano, conociendo que Dios mismo destruyó la tierra, y dijo que se había arrepentido de haber creado al hombre, el ser humano, mi amado, entonces Jesús, trae que estos tiempos serán como esos días, entonces quiere decir que, que esta generación, verdad, gloria a Dios, lamentablemente, le está dando la espalda al Señor, igual que esa generación, porque Dios, verdad, el mismo Jesús, y Dios, el Espíritu Santo, vio el futuro ya, de lo que va a suceder, va a acontecer, entonces, pero está llamando a una iglesia, está llamando a los amigos, que en este tiempo, verdad, están viendo los acontecimientos, tan cruciales de Mateo 24, que nuestro amado Jesucristo, profetizó, mi amado, no vino del profeta tal, tal, verdad, no vino de los labios de Jesús, lo que está aconteciendo, y que van a acontecer, gloria al que vive para siempre, verdad, antes de su venida, gloria a Dios, y después de su venida, alabados, es el nombre de Jesús, entonces, Dios le está hablando a la humanidad, Dios le está hablando a los amigos, Dios le está hablando a la iglesia, que nosotros, la iglesia, tenemos que estar apercibido, pendiente a las profecías, de la Biblia, escudriñarla, y estar pendiente, verdad, y estar alerta, el río de nuestras cabezas, porque nuestra redención se acerca, oh, gloria al que vive, que no podemos ser como esta generación, que, verdad, se olvidó de lo que Dios hizo, verdad, cuando fue el diluvio, alabados en el nombre de Jesús, y que no podemos hacer caso, a todo lo que nos dicen, alabados en el nombre de Jesús, y que no podemos seguir a todo el mundo, mira, me llama la atención, Javier, porque Dios había establecido una sola lengua, gloria a Dios, y aquí, en el Evangelio, tenemos que hablar un solo idioma, aquí en el Evangelio, tenemos que pensar, verdad, tener un solo pensamiento, eso era lo que pasaba, en la iglesia primitiva, la iglesia primitiva, andaba en un solo pensamiento, un solo sentir, en todo en su corazón, todo lo compartían, tenían amor, oh, gloria al que vive para siempre, y eso se ha perdido, fuera de la iglesia, y dentro de la iglesia, alabados en el nombre de Jesús de Nazaret, y Dios nos está recordando, día y noche, y nos está hablando, y nos está recalcando, que debemos devolver, a la senda antigua, que debemos devolver, alabados en el nombre de Jesús, a buscar a Dios, en espíritu y verdad, y a los amigos, recalcándole, que Él viene, usando sus vasos, diciéndole, amonestándole, mi amado, es algo tan increíble, nosotros que predicamos, Javier, que estamos predicando, afuera, verdad, gloria a Dios, en los templos, donde quiera que vamos, gloria a Dios, por las radios, todos los lunes, que estamos aquí, también en la emisora, Santidad Jehová, verdad, que mucha gente, verdad, para la gloria y honra del Señor, diferentes personas, del mundo entero, nos escriben, mi amado, hay una necesidad terrible, el ser humano, tiene la necesidad, pero tiene que tomar una acción, porque ellos saben, donde está la paz de Dios, a Dios gloria, al que vive para siempre, tú, verdad, hace poco, quiero contar este testimonio, antes de dar las peticiones, Dios bendiga a nuestro pastor, que saluda ahí, que vive para siempre, entonces, y a su madre esposa, la pastora Yesenia, gloria a Dios, entonces Javier, uno, uno sabe para quien trabaja, cuando Dios nos emplea, verdad, en este trabajo tan hermoso, y maravilloso, mi amado, gloria al que vive para siempre, mi amada hija, me dice, alabóse el nombre de Jesús, porque es que hay gente, que están apartadas, que están escuchando, hay gente, que Dios le ha hablado, verdad, por diferentes personas, y a través de la poderosa palabra, Dios le está hablando, ahora mismo, hay gente, que tiene que reconciliarse, con ese amor, porque esta palabra, no, verdad, gloria a Dios, no va a retornar, tras vacía, Dios la envió, y Dios, y tú tienes que recibirla, en esta hermosa tarde, así que, hay un número, que respira vida, 787-654-7300, 787-654-7300, si Dios está tocando la puerta, Dios te está tocando, Él es caballeroso, te está diciendo, mira, los acontecimientos, mira la palabra, aleluya, que traen estos hermanitos, humildes, y sencillos, aleluya, es para que tú las recibas, Él te está hablando, Él te está amonestando, Él quiere salvarte, Él quiere librarte, Él quiere librar tu vida, tu matrimonio, mi amado, tantas cosas, que Dios quiere hacer, con el ser humano, y no quiere, gloria a Dios, aleluya, mi hija, bueno, tenía que ir, a montar unos tintes, y yo digo, aleluya, estaba lloviendo, verdad, tenía que montar el bebé, tenía que, mi esposa también, ir con ella, y yo dije, mira, no, yo voy, entonces, ese día, yo no iba a salir, Javier, yo predicaba, el día siguiente, y yo, no, yo voy, y yo, cuando iba por el camino, Javier, yo decía, pero, como yo dije, que yo iba para allá, si a mí me gusta encerrarme, y quedarme tranquilo, pero, gloria a Dios, uno no sabe, lo que Dios va a hacer, en el camino, por eso es que, nosotros, como cristianos, y predicadores, verdad, y ministros del Señor, tenemos que estar siempre, verdad, que Dios haga algo, que Dios, toque una vida, que Dios, verdad, ministre a las vidas, que necesitan, mi amado, hay mucha gente, que necesitan, escuchar esta palabra, mi amado, esta palabra, verdad, es amor, es maná del cielo, es vida eterna, mi amado, gloria al que vive, y hay mucha gente, que están apartadas, entonces, llego al local, verdad, gloria a Dios, y era por equivocación, llegué a ese sitio, porque, donde tenía que llevar la guagua, era el otro lado, pero el muchacho, yo lo llamé, y no me contestó, verdad, gloria a Dios, pero yo creía, que él estaba en el sitio, donde yo siempre, iba a llevar, mis autos, gloria al que vive, para siempre, hubo una confusión, ahí, pero lo que quiero hacer, verdad, da el testimonio corto, para no coger mucho espacio, es para que usted entienda, lo que Dios quiere hacer, contigo, para usarte, gloria al que vive, para que no te cohibas, mi amado, para que no te cohibas, y tú traigas, las nuevas buenas de salvación, llego al local, le digo al muchacho, mira, estoy aquí, porque había llamado a fulano, pero no lo conseguí, pero me había dicho, que a las diez y media, estuviera aquí, para traer el abuelo, a la nena, para que lo tinté, le digo, mira, yo tengo todos estos carros, pero si tú te quedas ahí, este carro, cuando yo lo haga, yo lo saco, yo lo saco, y ya, pero entonces, me dice, pues mira, si me vas a esperar, espérame ahí, y yo le digo, ok, voy a esperar, ahora va a ser el nombre de Jesús, y me quedé ahí esperando, pero mientras estoy en la guagua, digo, señor, algo tú quieres hacer, ¿qué pasa con estos muchachos? Algo está pasando, porque yo llegué aquí, fue confusión, oh, gloria al que vive para siempre, ahora va a ser el nombre de Jesús, y Dios me dice, háblale, que están apartados, yo sé yo, pero a cuál de ellos, le voy a hacer la pregunta, me dice, hársela a ella, porque era un matrimonio, Javier, y con dos niños allí, gloria al que vive, Dios no está hablando aquí, por casualidad, es que Dios te ama, mi amado, amigos que me están escuchando, Dios te ama, Dios quiere que tú vuelvas a redir, Dios quiere que tú vengas, mi amado, oh, gloria al que vive, Dios quiere restaurar tu vida, no importa si hablaron de ti, no importa lo que te hicieron, no importa, mi amado, Dios lo que quiere es levantarte, y te va a levantar con más unción que antes, Dios te va a levantar, ahora va a ser el nombre de Jesús, a ti, a tu familia, porque tú le perteneces a Dios, pero tienes que tomar la decisión en esta hora, aleluya, y cuando, aleluya, termina, me dejan afuera, porque estaba lloviendo, y no me podía entrar, gloria al que vive, cuando me van a coger la guagua, para apuntarle los tintes, y yo, señor, pero cuando le voy a decir esto, ahora es el nombre de Jesús, preguntarle lo que está sucediendo con ellos, su vida, aleluya, el nombre de Jesús, cuando terminan, me llama ella, él se fue a buscar la otra guagua, aleluya, el nombre de Jesús, y ya, pues se pagó todo, y de repente, yo le dije, pero falta una cosa, ¿cuál de ustedes está apartado? y ella me dice, los dos estamos apartados, y de iglesia pentecostal, pentecostal, entonces, viene palabra de Dios para ellos, ¿por qué? porque lo que estaba pasando, lo que está pasando en estos días, como si tú conociste la paz de Dios, como si tú conociste, al todo poderoso, que aleluya, que fuerte, oh gloria al que vive para siempre, que es amor, pero también es fuego consumidor, como que tú, si sabes todas estas cosas, de parte de Dios, alabóse el nombre de Jesús, oh gloria al que vive para siempre, que es temible, el Dios todopoderoso, tú vas a seguir dándole espalda a Dios, Dios te está llamando, en esta hermosa tarde del Señor, alabóse el nombre de Jesús de Nazaret, gloria al que vive, esta palabra no va, me va a venir vacía para acá, mi amado, ya cortó para acá, y va a seguir cortando para allá, Dios te está hablando, en esta hermosa tarde, Dios te está haciendo un llamado, coge el teléfono, 787-654-7300, no aguanto más, necesito de Cristo, quiero volver a la paz de Dios, quiero volver a la paz de Dios, las muchas lenguas, me dejé llevar por ellas, aleluya, por las profecías, por todo, me dejé llevar por profecías de hombres, pero no, yo voy a volver a redir, oh gloria al que vive para siempre, cuánto nos queda, pastor de guerra, eso es, me gusta cuando dice, que se sigan por ahí para abajo, gloria a Dios, alabados en el nombre de Jesús, Dios bendiga, oh gloria, a Mario, Dios bendiga a todos los que se están conectando ahí, todos los que están, también, verdad, en la página, caminando en la verdad, en sus hogares, Dios bendiga de manera poderosa, nos estamos gozando, mi amado, porque, la presencia de Dios es bonita, maravillosa, gloria al que vive, pero, lo raro de esto, gloria a Dios, y la realidad de esta vivencia bíblica, verdad, gloria al que vive, vemos que, esta gente, se fueron, se desligaron, del propósito de Dios, gloria a Dios, entonces, hay un grave problema, porque, porque tú vas a traer, la verdad, el, aleluya, tú vas a traer a Dios, pero no con buenos, no con buenas acciones, o sea, tú vas a, tú vas a llamar a tu, porque tú tienes formas, de llamar la atención de Dios, alabados en el nombre de Jesús, lo puedes llamar para ira, pero también lo puedes llamar, para bendición, gloria a Dios, pero si tú lo llamas para ira, sabes que te vas a buscar un problema, sabes que tú puedes estar haciendo, las cosas mal hoy en día, y tú vas a, a captar la atención de Dios, alabados en el nombre de Jesús, y te vas a buscar problemas, gloria a Dios, sabes, no te busques problema con Dios, o gloria al que vive, porque él estuvo atento Javier, él sabía lo que ellos querían hacer, él sabía y conocía las intenciones que ellos querían, aleluya, pero lo estableció, y dijo, no, vengan, vamos a ver lo que están haciendo ellos, gloria a Dios, alabados en el nombre de Jesús, sabes, había malas intenciones en el ser humano, pero él dijo, no, yo voy a acabar con esto, y lo fácil que lo hizo, gloria a Dios, sabes, no tuvo que hacerlo como en el diluvio, no, yo le voy, vamos a esparcirle, vamos a confundirlo, los confundió, y así hay gente confundida hoy en día, gloria a Dios, gloria al que vive para siempre, ¿por qué? porque llegó la soberbia, alabados en el nombre de Jesús, eso es lo que establece, alabados en este relato biblio, hay gente que en la soberbia, aleluya, lo están arrastrando, el orgullo, mi amado, el orgullo, como tú dijiste ahorita, que dirán, alabados en el nombre de Jesús, como que, alabados en el nombre de Jesús, si yo vengo al evangelio, ese orgullo, mi amado, el orgullo, llegó a ello, como que Dios, quiere que nosotros, pues nos esparcemos, no, 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 vamos a cambiar esto, como que Dios dijo, no, yo quiero hacer esto, alabados en el nombre de Jesús, porque el que el yo, el yo, el quiero hacer, yo quiero hacer, vamos a hacer, alabados en el nombre de Jesús, como dijo Javier, no contamos con Dios, para lo que vamos a hacer, no contamos con Dios, mi amado, para ir aunque sea un viaje, para lo que sea, mi amado, queremos hacer las cosas, porque nos da la gana, porque nosotros creemos, no, aquí no vivimos con esa perspectiva, tenemos que vivir con la perspectiva, de que si Dios lo permite, que Dios va a hacer, y que Dios hará, oh gloria, el que vive para siempre, Jesús de Nazareno, gloria a Dios, vamos a leer las peticiones, porque si no Javier, mira, te voy a dar el privilegio, son muchas, gloria a Dios, gloria a Dios, tenemos por aquí, a María Santa, por oración, por oración por salud, y por su familia, por la hija, y el hijo, por salvación, Jorge de Río Grande, oración por salud, para su hermano, Michael, por Manuel, y Víctor, Damaris de Loíza, oración por cobertura, familiar, y peticiones, Jorge de Río Grande, oración por sabiduría, para su esposa, y para él, bienvenido Pérez, por la familia, oración por familia, por los pastores, y por las personas, que se inundaron las casas, gloria a Dios, Rebeca, por oración, Rebeca, pidió oración, para su mamá, que está bien, enferma, se llama Pilar, gloria a Dios, en merced de Carolina, pidió oración por sanidad, y por José, cobertura, y paz para ella, y familia, y porque conteste, sus peticiones, gloria a Dios, Mónica de San Juan, pidió oración, por Mónica Figueroa, por Garabiela, y Sofía, por Arlín, y Kelvin, por doctor, doctor, por enfermedad, y por todo, por toda su familia, confiados, y por la audiencia, de faro, de santidad, Dios les bendiga, a María Madola, y Patria de los Santos, oración por salud, paz para el mundo, y mucha salud, para todos nosotros, sojamén, María Santa, pido oración, por faro, de santidad, gracias a Dios, gloria a Dios, Felipe Pizarro, pido oración, por sanidad, para él, y la esposa, Teniente Vázquez, saluda a los evangelistas, que se está gozando, gloria a Dios, Dios bendiga, gloria a Dios, saluda a los tenientes, amén, gloria a Dios, dice Nilda de New York, oración por su hija, que está enferma, y embarazada, para que Dios, obre en su embarazo, los felicita, por el programa, gloria a Dios, por eso, Sara de San Juan, perdone su, para que Dios, para sus pecados, y por hijos, y Dios los proteja, y los bendiga, gloria a Dios, amén, María Noemí Torres, ella está desaparecida, dice, oración por, por María Noemí Torres, ella está desaparecida, gloria a Dios, oración, esa debe ser la oración de los padres, gloria a Dios, la oración de todo, gloria a Dios, para buscar a Dios, porque el tiempo se está cortando, gloria a Dios, y si Cristo viene, se van a quedar, mera mi hermano, hermano, esa es la verdadera, verdad, la verdadera sabiduría, el verdadero temor, gloria a Dios, uno reconocer a Dios, decir, yo necesito, que si Cristo, gloria a Dios, que si Cristo no está en mi corazón, en el centro de mi vida, mi alma corre peligro, gloria a Dios, que si Él viene, gloria a Dios, me voy a quedar, y eso es, gloria a Dios, digno de admirar, gloria a Dios, que todavía reconocen a Dios, José Meléndez Rosa de Canóvana, oración por salud, para Domingo Rivera, que tiene cáncer, y por su esposa, que tiene dolor de espalda, por llenura, y por llenura del Espíritu Santo, amén, gloria a Dios, Lidia, oración por familia, por salud, y cobertura, gloria de Río Grande, pido oración por salud, y fortaleza, y liberación, de su hija, gloria a Dios, gloria en nombre de Jesús, Miguel González de San Juan, pido oración, que Dios lo ayude, a buscar de Dios, y por un sobrino, que está en Policía, para que lo guarde, a él, y lo acompañe, gloria a Dios, Nelly de Loíza, oración por sanidad, en todo su cuerpo, oración por su hijo, por peticiones, que Dios le aumente su fe, gloria a Dios, Vidalina de San Juan, oración, que Dios le dé la paz, con sus vecinos, y darle la gloria a Dios, Carmen de Carolina, oración por salvación, salvación, de su familia, sanidad, liberación, y, protección, gloria a Dios, gloria a Dios, yo felicito, a cada una de esas vidas, gloria a Dios, que reconocen, gloria en nombre de Jesús, y saben, que hay un Dios, todo poderoso, gloria a Dios, porque llaman, como siempre digo, llaman, porque saben, y reconocen, que Dios puede hacer algo, gloria a Dios, reconocer a Dios, en todos sus caminos, reconocerlo, gloria a Dios, y eso es bueno, eso es agradable, ante los ojos de Dios, vamos a reconocer a Dios, y decir, Señor, yo reconozco, que tú puedes hacer en esta hermosa tarde, un milagro en mi familia, un milagro en mi hija, que no aparece, muchas vidas que están necesitadas, gloria en nombre de Jesús, pero tú te estás socorriendo, en el mejor, mi amado hermano, tú estás pidiendo auxilio, al que todo lo puede, gloria en nombre de Jesús, y si algo permitiera, es su voluntad, y su voluntad es agradable, es perfecta, gloria a Dios, nosotros decimos amén, a todo eso, gloria a Dios, Padre Santo, Dios bueno, Dios de poder, Dios de gloria, en esta hermosa tarde, nosotros reconocemos, Dios, reconocemos que tú eres el poderoso, en batallas, que caminamos por fe, Dios mío, no por vista, Dios amado, no nos movemos, Señor, por lo que vemos, Señor, sino porque reconocemos, Dios, que tú eres el grande, el poderoso, Dios, y estas vidas han llamado, Señor, por diferentes situaciones, Dios mío, diferentes peticiones, Dios mío, Padre de la gloria, te pedimos y te rogamos, Dios, que te glorifique, que te glorifique, en el nombre de Jesús, como lo has hecho, en otras ocasiones, Dios, Padre, que en el nombre de Jesús, Padre, a distancia, Dios mío, te glorifique, tu Espíritu Santo, Dios mío, se engrandezca, Dios, tu poder, tu nombre, Dios mío, se engrandecido, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios mío, Padre, por sanidad, por liberación, Dios mío, por venura de tu Espíritu, Dios mío, Dios mío, que conforme a tu voluntad, Dios mío, Señor, tu nombre se engrandecido, una vez más, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús, los recibimos, Dios amado, amén y amén, el pastor dice que quedan siete minutos por ahí, gloria a Dios, y en siete días todavía puede hacer algo grande, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al que vive para siempre, Javier, pero, aleluya, esta, dice que, Nimrod, fue el primer rey, después del diluvio, fue el primer rey, que fue el que incitó a todas estas personas, verdad, a que ellos tomaran esa decisión, gloria al que vive para siempre, o sea, que siempre hay alguien, gloria a Dios, que va a querer turbar las mentes de la gente, sabe, siempre va a haber uno, que te va, verdad, que el mismo Satanás, el mismo diablo, va a utilizar, para que tú te desenfoques, Señor lo reprenda, en el nombre de Jesús, sabe, siempre va a venir alguien, a sacarte, verdad, del confort, de quererte sacar, de desviarte, de lo que Dios ha prometido, y lo que Dios ha establecido en tu vida, gloria al que vive para siempre, y lo podemos ver hoy en día, donde hay gente confundida, ya nadie tiene, como dije ahorita, el mismo pensamiento, Javier, ya unos tienen una teoría, otros tienen otra, gloria al que vive para siempre, otros, verdad, aleluya, tienen una doctrina, otros tienen otra doctrina, otros creen en esto, yo creo en esto, gloria al que vive para siempre, alabados en el nombre de Jesús, pero Dios siempre quiso establecer, que tuviéramos, el mismo idioma, que sea Cristo, la salvación en Él, pero también viene la salvación, viene la corrección, gloria al que vive para siempre, porque Dios es solta a corregir, Dios viene, quiere libertar, Dios quiere sanar, mi amado, somos seres imperfectos, mi amado, oh gloria al que vive para siempre, así que usted, alabados en el nombre de Jesús, no se deje llevar por nadie, alabados, escudriñe las escrituras, porque ahí está la verdad, ahí está la vida, mi amado, gloria a Dios, y lo que usted tenga que corregir en su vida, usted lo corrige a través de la palabra, mi amado, gloria al que vive, no se deje llevar por mucha gente que hay por ahí, gloria a Dios, predicando un evangelio online, sencillo, gloria al que vive, porque Dios estableció siempre, ha querido que todos unánime, estemos en un solo pensamiento, en un solo sentir, gloria al que vive, por eso es que no suceden las cosas que sucedieron antes, dice nuestro pastor por ahí, un turgado no puede dirigir a buen lugar, no, un ciego no puede llevar a otro ciego, alabados en el nombre de Jesús, porque, porque se van a perder los dos, ¿por dónde van a coger? alabados en el nombre de Jesús, no tiene que haber uno con la visión, para poder llevar al otro, alabados en el nombre de Jesús, así que usted tiene que estar bien atento, porque Jesús habló de esto, falsos profetas, alabados en el nombre de Jesús, esta gente se desviaron, se fueron, más a aquel, a la gloria, gloria a Dios, lo que había, verdad, Dios exterminado en el diluvio, ellos volvieron de nuevo, a recibirlo, como dice nuestro pastor, que el pecado se montó, ¿dónde? en el arca, alabados en el nombre de Jesús, de Nazaret, alabados en el nombre de Jesús, y esto, está aconteciendo, hoy en día, por eso es que el llamado, de Dios le está haciendo, en esta humanidad, alabados en el nombre de Jesús, al reconocimiento, de nuestros pecados, el mismo Jesús, comenzando la línea, verdad, de predica de Juan, arrepentidos, y convertidos, porque el reino de Dios, se ha acercado, hay que arrepentirse, hay que convertirse, no convencerte, mi amado, porque hay gente que te quiere convencer, que tú creas, que tú te sientas bien, por la palabra bonita, la palabra que, verdad, como dice la palabra, comenzó en Dios, porque tú quieres escuchar, lo que tú quieras, no, mi amado, escucha la corrección de Dios, porque hay que convertirse, no convencerse, mi amado, porque por ahí, mucha gente convencía, pero no convertía, y son cosas, es la realidad, que estamos viviendo hoy en día, alabados el nombre de Jesús, de Nazaret, por aquí otra petición, oración por su, Priscila, Priscila, oración por su, hijo, para que, vengan a los caminos, del Señor, por, perdón, no entiendo aquí bien, por llenura, del Espíritu Santo, y felicita, a los dos predicadores, y por, la niñez, y juventud, amén, gloria a Dios, que bueno, gloria a Dios, tremenda petición, alabados el nombre de Jesús, porque hay una lucha, Javier, aleluya, gloria a Dios, nosotros que tenemos hijos, queremos que, alabados el nombre de Jesús, nuestros hijos, vengan a los pies de Cristo, y ser llenos, del Espíritu Santo, eso es bien importante, así que mi amado, vamos a darnos, en despedida, oramos, en el nombre de Jesús, Padre, gracias, por esta oportunidad, Dios amado, Dios mío, Padre, la gloria, la gloria y la honra, Señor amado, porque solamente, tú te la mereces, Jehová, del cielo, Dios amado, en el nombre de Jesús, de Nazaret, Dios mío, dejamos esta audiencia, Dios amado, Padre, y que tú sigas obrando, de manera especial, y use, Dios mío, Padre, el canal que viene, Dios mío, a predicar tu palabra, Señor Padre, la gloria, bendiga, Dios mío, de manera poderosa, y úsalos para tu gloria, Dios amado, porque la gloria es tuya, y la honra, Señor amado, gracias por esta oportunidad, Dios todopoderoso, obra, y sigue obrando, de manera poderosa, y esto fue un programa, Amate, Caminando, en la verdad, sonríe, que Cristo viene, y luego,